Eso va a decir que esto ya no habíamos hecho. Vamos a dejarlo así. Primero recordemos... Este juego me gustaría dar tiempo para introducciones. Luego luego ya es... Mira, primero recordemos que tú y yo tú sobre todo ya estabas muerto. Yo siento. Yo les haría haber estado muerto desde hace más tiempo. Pero la vida no me ha dado ese chance. Sí, pero tú sabes que este muerto... Ni tú ni yo. Pero yo tampoco me lo he dado. Ah sí, esto fue... Jugando con otra personita. Y aquí vamos a empezar un nuevo juego con Sim. Así es que... ¿Somos neófitos en esto? No. Hay que admitir. No, este... La verdad... Miren, ya... Este... Antes de hacer esto perdimos un video. Es más, en palabras de nuestros... De nuestros sabios predecesores... De los películas de fecheras. Madraza os traigo hasta para dar cambio. Ah, bueno. Es que iba a decir, este... Mira... Hagamos una colección rapidísima. Ah, sí. Estábamos en... En una isla hace mucho tiempo. Estaban... El cabeza de Tazón Y el hombre Taza. Debían bajo el cuidado de él. Hombre Tetera. El hombre Tetera. Y una vez fueron al casino del diablo. A pesar de los... De los tantos avisos del hombre Tetera. Apostaron. La daban un chingo y... ¡Oh, por Dios! ¿Qué les parece si apostamos algo más chingón? Mi casino contra sus almas. Así de huevos. ¡Ah, no mames! Ahora le vamos a apostar a la verga. Y apostaron. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Pues perdieron. Estúpidos. Pues era el casino del demonio. Es el demonio, hijo. Pues qué esperabas. Es el diablo, güey. Para darme tus almas. No, señor demonio. No mames. No sé lo que hacemos. Pero no. Si se nos hace fácil. Ah, sí, pendejos. Bueno. Los perdono en una condición. Vayan y tráiganme las almas de todos los putos que se han ido de aquí. No regresen sin ellas, hijos de su pinche madre. Yo los mato a ustedes. Vamos, con el abuelo a Teter. Él sabrá qué hacer. Más o menos eso pasa. Algo así. Pero, este... Habíamos hecho un video de esto. Se perdió el video. Se perdieron mis ganas de vivir nuevamente. Ah, entonces, este... Digamos que... Ya sabemos lo que hacemos. Ya. Ya más venimos a repartir madras. Muchachos, no sé a ver en qué se han metido. No van a ser esclavos del... Ah, no, ¿cómo? Ah, sí. Este... Esclavos del mal. Esclavos del mal. Ahora son... Ustedes son esclavos del mal. Pero... Pero refuse. Pero me niego a hacerlo. Entonces, tomen esto. No lleguen sin las almas de los que les están perdiendo. Pidiendo el demonio. Porque si no... Uy, no saben en qué se están metiendo, manitos. Esto les dará habilidades y poderes. Ahora, ¿quieren revisar el tutorial? Vayan aquí al escritorio. Y vamos a revisar el tutorial. Me agrada que, como traemos controles de Play 4... No, no te dice que ponle Z, ponle controles de Xbox. Ay, esas mamadas, ¿qué? No, no, no. Presiona el botón que estás viendo en tu control. X es X. Bajar. Brincar. ¡Ale, ale! ¡Ah, qué chido! Se quedó... ¿Qué? Eh... La configuración que le dio apuesta. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Tucutucutucutu! ¡Ah, bueno! ¡Tucutucutu! ¡Tucutu! 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 Así. ¡Adocen! El camino del guerrero. Y ya. ¡Pichutu! ¡Tucutu! 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 ¡Dos segundos! ¡Buenos días! ¡O menos! Es de... No les vamos a dar chance ni de respirar a estos hijos de la chingada. Nos van a venir a decir... ¡Ah, no mames! ¡Esto es mejor me suicido! Es más, hay que poner eso. O yo, joven. De madras con 15... ¡Señor Ayates! ¡Ayates los confiantes! ¡Ah! ¡Anda muchacho! ¡Ah! ¡A la comestad! ¡Están en problemas! ¿No? Yo ya no quiero estar en problemas. Así es que solo estoy aquí tomando poquitos. Pero miren. Les voy a prestar dinero. Díndole para que ven a comprar nutrientes. O algo con el señor Cerdónio. El señor Cerdónio. Gracias. Bendito sea. Señor Cerdónio. Deme... Una buena dosis de... Boomerangs. Ah, ok. Esto también es bonito. Adiós, señor Cerdónio. Hay que admitir que el estilo de animación de esta madre es de... Ah, bueno, sí. Lo dije en ese momento. En la vida anterior. Aquí, pensélo, muchachos. Si no, no va a servir de puta madre que lo hayan comprar. Ah, ya compré esta cosa. Este... La verdad, cuando lo vi la primera vez... Es que... Es un juego así como que... Ah, chido. Este, como la animación de los años 30. ¡Se ve bonito! Entonces, se ve bonito. Pero se juega bien. Ajá, y luego. O sea, se ve chido. Lo que quieras, pero... ¿Will it blend? Exactamente. Pero fíjate. Después de todo esto... Sí. Sí, se juega. Chido. Lo bueno es que venimos a repartir madras. Oye, recuerda. No sería de acá si no parara cosas con la cara. Pues que sí. Ay, no. Ok. A ver, quiten chicos. Es mucho mal. Yo vengo a repartir madras. Oye, que me lo repartan a mí. Ahí está. Sí, nada, huevo. Ya, ya. Yo los paro todos. Ah, ok. Bueno. Eso me lo merecía. Entonces vamos a velocidad absurda. La velocidad de la luz es muy lenta. Velocidad absurda. Exactamente. Adó que es el camino del guerrero. Adó que es el camino del guerrero. Adó que es el camino del guerrero. Todos los caminos del guerrero que tengamos. Acabón. No me hagan eso, culo. No me hagan eso. Cálmate. Adó que es el camino del guerrero. Y ya. Gracias. Buenas tardes. Mira. Pasamos un nivel. ¿Y qué nos llevo? ¿Un minuto? ¿Uno y medio tal vez? ¿Uno y medio? Ay, güey. Ay, ay, ay. ¿Qué huevos, no? Pues así nos gusta. Ay, sí, sí. Como ya se los persigue. ¡36 horas nomás en esta pinche isla! ¿Tú crees que esto se hace solo? ¡Mames! Ah, bueno. Recordemos que ya tenemos... Ah, sí. Tenemos monedas. Queremos comprar cosas. De una vez. A la verdad. Vamos a... Es como si hubieras grandeado un chingo y vamos a ver con tu personaje. Ya, es como que me pido ron ya. Vamos a mejorar el personaje a la verga. Es como padre. Oye, pedazos hasta nivel 10. Cállate. Te vale madre. Yo ya quiero llegar y violar a todos. Sí. Te voy a meter a la cárcel por pinche violador. Me vale, verga. Me vale, me... Cadena perpetua por la violada que les voy a dar a todos. Es como que... Es como que... Es como que... Este flagraron el video en YouTube. Ay, güey. A ver. ¿Qué? Ah, por eso te gusta bien chido. ¿Cuál? Toma de sí mismo. Es de... Me agrada porque yo me identifico con la taza. Así soy el de... Ahí voy. Ahora sí. Vaya, vaya, vay. Voy a fajar los pantalones por la verguiza que te voy a meter. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ado! ¡Que te he cambiado el guerrero! Ahí voy para acá. Mira, si yo esquivo mi bala... Turut, 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 turut. No me gustan las gentes que lloran. Solo yo puedo llorar. Porque soy macho. Ay, muy bien. Ninguno de los dos que peor que estamos. Sí. Bueno, pero no es nadie a muerte eso. Oye, tranquilo, viejo. Exactamente. No, me refiero a... Mira, yo tal vez la sandaria concreta de... ¡Qué pache joder, hermano! Yo quisiera estar así de pinche viajada. Pero no, bien. Es que no más. Acabo de descubrir algo interesante. ¿Qué? Me ha equipado a mi... Tiro secundario. Ay, pendejo. Este, te iba a decir. Qué bueno que no lo has hecho. Porque sabes que eso le causa más daño. Espero que sí. Sí, yo sé. ¡Cadoque! 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 ¡Cadoque del camino del guerrero! ¡Ah, cabrón! Sí que yo no tengo esa madre. ¿Por qué? ¿Qué crees? Yo tampoco. Yo tampoco equipaste nada. Pero nos valió tanta verga. Tanta verga. Ah, huevo. Yo así me voy a un pinche tiro primario y ya. Es más, huevo. Aumentadas porque esas también duelen. Sí, esas también duelen. Un minuto de hiciste. HP. Hasta tenemos un buen de HP, cabrón. ¿Por qué? Por... ¡Ah, cabrón! Hasta salimos mejor que el video pasado. Una... Yo nunca había visto una en este pinche video. Bueno, en este pinche juego. ¿Un general? Oye, ¿qué hicimos con ya? The Road Pack. Pero ahora sí se llama si quieres ver. Este, vamos a equiparnos algo. El Shot VG es. A ver, espérame. Este es copyright. Acárralo bien, bro. Acárralo bien, bro. A ver. Señor moneda, ¿qué nos dice? Hmm. Viste a medio de dinero para que los seres del banco. Pero no. El demonio seguramente también tiene lugares ahí. Entonces no. No voy a poner nada. Y es mi palabra fina. Vamos. Si nada más recuerdo, este... Juegan en simples. Si está más fácil, pero no te dan el alma, ¿verdad? Ah, ok. Básicamente es de... Si pasas de ahí, de lo que tú quieras, pero... Ah, también lo que decíamos. Lo vuelves a aguarte, ¿cómo ves? Ahora sí, con los demás. Este... Ve la pinche cara de... Yo sí vengo a matar gente, cabrón. Exactamente. Te digo, no. Es... Relatable. Bastante identificable. Me imagino que sí. Si no mato al menos a 10 personas, no vine a hacer mi trabajo, obvio. Si bien no está completo. Porque el demonio me contrató, claro. No es porque a mí me gusta. O es lo que yo digo. Es lo que me digo a mí mismo. Exactamente. ¿Cómo me agrada mi tiro? Pues dispara hacia todos lados y sigue ahí. Ya, ya, ya. Algo que siempre he tenido duda es... ¿Podremos bajar más sangre de la debida? ¿Cómo? O tendrán por nivel. O sea, me refiero a... Casi, casi... Ay, cabrón. ¿Te puedes aprovechar de ciertos niveles más fáciles? O... Cada lugar tendrás un... Uh, ya lo vimos, ver. Según tú. Sí, es tú. Ajá. Pues yo. Es según tú. Ah, ¿qué pedo? Ah, la moneda, ¿verdad? Sí, es cierto. Uy. Toma, toma, toma. Toma, toma, Emma, toma. Ah, qué pendejo. Bueno, no importa. Ya, ya, déjame a la verga. Si mi vida vale para que tú les ganas, eh, habrá valido bien la pena. Rífese, rífese. Estamos ahora, estamos de hocicones que Dodo nos la va a pelar. No puede ser que, que, que... Ya. ¡Haduque a su camino del guerrero! ¡Haduque a su camino del guerrero! Ahí está. Así de fácil. Mira, matamos un jefe. Otra vez. Pero sí me sudó. Ay, sí me sudó. Pero bueno, es una buena pregunta. O sea, como que el HP es progresivo o es por nivel. Ah, ya. O sea, que decir, ah, pues este... Es que cualquier juego que se digne de ser así como que en cierta dificultad, no le vas a poder hacer un exploit a un jefe fácil. Cada jefe, cada nivel, cada... Ah, sí, es muy difícil. Cada fase del jefe debe tener, este, su nivel. Bueno, ajá. Entonces, este... Sí, o sea, por ejemplo, que el... Bueno, vamos por el tutorial, a ver. Por ejemplo, la tercera isla que te manden, este... ¡PIGOON! ¡Ah! No voy a dejar de decir eso. Ya sé. De hecho, la obra me dejaste cerrado. Esta vez... Perfecto. Vamos. Ah, son fantasmitas. Si saben que sus varitas no le va a hacer nada, ¿no? Además, váyanse. Me están espantando los peces. Aquí yo soy un pez. Pssst. Y nuevamente, de aquí para acá, son pendejos. Y de aquí para acá, chingan a su madre. Aquí se me gusta cuando termina ese chiste. Porque se para un negro mamado dos metros. Yo no soy ningún pendejo. Bueno, se pasa y chingue a su madre. Se pasa y a chingue a su madre. Así se trata a los malvivientes. Te felicito, cabrón. No, no, no. No, 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 no. Me hubiera muerto. ¿El piso es la obra? No, el piso es educación primaria. Ok. Lo que habías dicho en su momento, el piso es este... Contenido... Con contenido de calidad para el canal. No mames, wey, no. Esquívalo, cabrón. No sé qué arciluchos usaré Pero yo no voy a tocar en piso, me caigo mal Eh, 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 eh Eh, eh A mi popot, un popotazo Hay que admitir que, bueno La pinche calidad gráfica de este juego es Hermosa Fascinante Oh, Dios Gracias por ser más, mis chicos Ah, perdón, son mis modales, ni siquiera me han presentado Soy el cáliz legendario, gracias por, por, este Por, por salvarme, este Me ataparon con magia y estoy rependeja Ah, es que hablando de magia, tomen, un regalo Igual habrá más mausoludes en otras islas Y igual seré igual de pendeja y me van a atrapar ahí también Así es que Sí me van a salvar, ¿verdad? Sí, sí, andan No sé, va a haber supers de forma ¡Súbas! Un ataque superior Espera, qué tonta ¿Cómo van a ser supers si no se lo han equipado? ¿Verdad? Sí ¿De show? ¿Qué, qué pendejo haría eso? ¿Qué pendejo consigue algún hombre aquí? Silencio, ¿incomo? Bueno Vamos a seguir golpeando cosas Ahora sigue Una bola azul Señora bola azul Y me agrada porque Mockman sí es como más de Estamos aquí, este Echando el foto Empieza a tomar su cerebro Básicamente De hecho sí, ¿eh? Se me hace curioso Ay, hijo de puta Ahí está Ahora, ahora, ahora Chállate Puedes saber, pero es una Muda, 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 muda Muda, muda Ahora, ahora Ahí está Guri Es el único que tienes que saber Guri Guri, ahí Ah, pero es que tenemos supers Guri Si, si llegamos a juntar Todo es puro Guri Ah, sí me mató Ya no te puedo salvar No te preocupes Yo me confié en que era Demasiado gordo y estúpido Y no iba a poder pegar Pero resulta que el gordo Y estúpido fui yo Un arma para sobrepasar Al Metal Gear Un pedazo de concreto De tres metros No iba a ser este Un cangrejo con un cuchillo Ah, chino también Es bueno Eh, eh, pues este Cuando hasta Cuando hasta la comida Tiene barrio Los perros de mi casa También tienen ese barrio ¿Qué más este? Repit también tiene barrio Ah, bueno, no Repit tiene barrio Repit tiene barrio En serio ¿Cómo tuvimos un monos de HP? ¿Por qué nadie nos pegó? Supongo ¿Y por qué solo uno de tres? Y no, tres de tres O sea Supongo que yo quiero pensar Cuenta por los dos Tal vez Ah, sí Ahora vamos con este tipo ¿Qué nos dices tipo? Ah, ¿qué? ¿Quieren formar un avión? Ah, sí Ahí están los planos Vayan, vayan Y no me estén chingando Básicamente lo que quiso Ah, eso se ve bien bonito Pío, 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 pío ¿Cómo se ve este? ¿Desdobre el plano? Desdobre el plano No Adóken Shrink ¿Me? No Disparar, equipar Y todo ya Y veo a la verga No quiero que veamos ¿Qué haces? Ok Este es como el juego de Fallout Llegaste a jugar un juego de Fallout Que era como Haciendo tu propio Vault 101 Tu propia caja de seguridad ¿Te lo podemos llamar así? Ah, bien Entonces empezabas y creabas Cuartitos Bóvedas Bóvedas Ah, disculpe usted Ah, sí Pero bueno Básicamente implicaba que era Ah, qué pecado Eso y Ay, se le van dos Me las estoy comiendo ¿Ese es de rebote también? Ah, también El actorazo Ah, no he cancelado El atorón El local Bueno Todo ese punto iba para Que ya me mataron Ajá Entre otras cosas ¿Ibas a? Ah, sí El local Muy bonito Muy bonito Todo bonito Sí Muy bonito Sí A ver ¿Qué constelación Ahora nos atacará? Ah, yo veo que Déjeme Ah, qué güey Yo digo que Sanjitario No sé Algo me lo dice Sanjitario es bien con él Ah, bueno En serio Van tres Ay, Sanjitario Te dije Te dije Ay, cabrón ¿Sabes que no es el único problema De ese boom? Se tapa toda la pantalla Llegaron es de Oiga No mame Ay Eso sí, eh Ya te debía Ya te debía A una, cabrón Muere, Kakarota Además creo que Le tienes que pegar Si no, este No cuenta Sí ¿Por qué te enojas? Ah, sí Por cierto Descubrí hasta después ¿Qué? Algo que descubrí hasta después ¿Qué? ¿Tú qué? Ya se fijan los platillos Sí No los puedes destruir Pero Este... El gato volando Ah, esto lo puedes pasar Por con Dash Ay Ay, ya Decías Que choqué contra la luna Ay, qué pedo Bueno Es que los amarillos disparan antes Los rojos esperan a que estés Este, de abajo Entonces te tienes que pasar Rápido Por así decirlo Para eso sirve La forma chiquita Ay, pero qué interesante De eso descubrí los festejones ¿Sabes? El chiquito Tauro ¿Por qué siempre es Tauro? ¿Por qué no hay aún Aries? A ver ¿Qué tienen contra los Aries? No sé ¿Qué tienes contra los Aries? Yo no tengo nada contra los Aries Yo me odio a mí mismo Porque soy Aries Pero nada más Ay, qué se me hace Que los Tauros me odian a mí Algo me lo dice Verga Literalmente Me la metí hasta adentro ¿Sabes lo chistoso? ¿Qué? La primera vez Esto lo hicimos a la primera Ah, sí Sí, tiene que ser, ¿no? O sea Ay, sí La van a hacer tanto de jamón Pendejos Teníamos que aparecer ¿Sí? ¿Teníamos que acabar mal En la cámara? Sí Pues es que Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú crees que qué? Esos güeyes saben Claro que no Hay pendejos Hay pendejos ¿Qué pendejos? Además, esa vez me gustó Vamos a quitar hijos Pues son géneros Sí Ay, nos dimos bien Ni modo No, no nos dimos menos De lo que somos Disfruta el juego Disfruta el viaje Agarra la piedra Agarra la piedra Agarra la piedra Toma Sus cajas No me vengas con tus niñajas Es ahí donde dices Hasta en las burlas Otra vez Otra vez Colazo Otra vez Ok Ok ¿No tomaste clases de astromanía? No Ya tampoco Death Your death Eso no es ¿O sí? No Claro que no Ay, los dos Fíjate que no se Sí, bastante Pues no supongo que salimos aquí toda la noche Válgame la chingada Sí, válgame la chingada Pues qué cosas Pero fíjate Eso quiere decir entonces Que Sagitario es Veinte veces más perro Que Géminis Sí En todo sentido Así es que Sagitarios Siéntanse alabados Porque Géminis Se les va a pegar No sé en qué sentido Pero No Basta de comentarios Tortos Y absurdos No Si no entonces ¿De qué viviría el canal? Pues el canal no vive en realidad Pero bueno Ah, bueno Pero bueno Digámoslo así La verdad es que Este juego rifa Y rifa bastante Difícil Sí, es cierto Ah, mira Hablando de Gracias Géminis A ver si es cierto Que Ay, es que Ay, es que Ay, es que Ay, es que Vendemos Gracias Y ve Mi punto En cuestión Yo le hice Los mandados A Géminis ¿Ya ves? Ah, quemarropa Ya, ¿no? Pérez Ya estuvo Pérez Pérez Por ejemplo En ese punto ¿Sirve de algo Disparante o solamente Es eso? Creo un yo Sí Una luna ¿cómo es posible que un dirigible se haga una luna? ah, pende tapar ¿otra vez? sí, pero otra vez ¿otra vez? ay, ahora de ruido yo los estoy cucando ya, gracias que pendejos estamos después de que le hicimos tanto de jamón y mira, ahora sí nos llevó dos minutos un grado B de basura son basura es diarrea básicamente perdón ¿quién la perra? pero con la perra con la perra con elro lo que está en la perra Ah, gracias Ay, unas nueces ¿O semillas? A esa le veo cara de pantufla ¿Tú sabes qué tal? No sé, yo también le veo cara de pantufla ¿A verdad güey? ¿A verdad güey? ¿A dónde es el Camino del Guerrero? ¿A dónde es el Camino del Guerrero? Válgame Es el único inconveniente del par Uy, hace enojo Ahora sí, el pizza es contenido educativo en este canal Contenido de calidad Uy, uy, uy Ay, ay, ay Uy, uy, uy Cinco A dos Ay, güey, ay no Espérate, si no me llevo contigo Ay, 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 ay Cacha Así pues ¡Jado que en el Camino del Guerrero! Tatate Ah Uy, bueno lo bueno es que Te doy mitad Ya Yo creo que eso debe ser una estrategia un poco riesgosa ¿Qué? Que te maten, que te maten O sea, hacernos Ah, ya Este La posibilidad de Redivisiones Para conseguir un poco más de superes Sí, pero es demasiado Sí Sobre todo lo que he hecho Es a veces De lo que te di cada vez Sube más rápido tu fantasma ¿No? Sí ¿Y si lo que ya? Ok Ya está bien ¿Tagnicarnese? ¿Como la clave? Sí ¿De ahí viene? Sí Vale A ver La casa del dado O de muerte De muerte Welcome to Daaaah A ver ¿Qué dice usted? Ah, pues son los muchachitos Muy bien Les han hecho Cagar sus deudores Pueden ir a otra vez Hay muchas deudas Que cobran Pueden Y mi bebé dice ¿Cuántos han matado? De cinco Los cinco están tachados Muy bien Y si no Hay otro segundo Hay otra forma de saberlo Para eso sirven los menús Muchachitos Ya sé cómo pueden salvarse De esta ¿En serio abuelo? Por supuesto Estúpido Por eso vivo más que tú Bien bajado Muchachos Incluso Que pueden ganarle Al rey dado Incluso al demonio Mismo ¿Eso crea abuelo? Claro Pero no se acerquen Al demonio Si no tienen las almas Recuerden Solo así Podrán obtener Una oportunidad Y en ese momento Harán lo correcto Hipotecarme Al no tres veces Ahora de los demás ¿Por qué la tuya? No seas güey No sé Supongo que es lo correcto Digo No, lo correcto Es que todo el mundo Pierda menos tú Ok Está bien Ahí te dice En el mundo uno Tienes todas esas cosas Y entonces A tiempo la pasaste El resultado es Que eso nos faltó Una cosa Pero pues nos valió Porque es dinero No es que nos valga Verga el dinero En el mundo real ¿Verdad? Porque estamos trabajando Pero el caso es eso Vean nuestro canal Páguenos dinero Páguenos dinero ¿Por qué no sé? Ay, mira Vamos a ver Señor demonio Tal vez no es como El demonio ¿Cuántas chupadas Se requiere para ir A la gente A una tuxipop? Pensé que ¿Cuántas chupadas Le hemos dado a usted? No, no Oye, pues es que Si nos han En sus batallas Y mis rimas Les diré Que 26 muertes Les he causado ya Ok 10 más Que en el playthrough anterior Bueno, es que eso fue Así que son ¿Qué te gusta? Punto 75 veces más estúpidos Sí ¿Qué hace 3 horas? Por pasarse de vergas Perfecto Si la estupidez Se puede medir en progresión Con el tiempo Hay que hacer una función Que determine Qué tan estúpidos son Sí Que tiende a infinito Tiende al infinito Es lo que te dice Tiende al infinito Es el problema Perfecto Esa es una ley Incluso entonces Porque sabes que es cierto Más o menos Con una función exponencial Es el teorema De tantas En fin La estupidez Tiende al infinito No, nuestra estupidez Bueno, nuestra Sí Ya después Si lo podemos demostrar En forma de ley Que la estupidez De todo mundo Tiende al infinito Nos ganaremos Un premio de algo Me cae de manos Pero lo que descubrimos Es salir Yo soy Sim Yo soy Daka Y nos vemos Para la próxima Si es que la estupidez Nos lo permite Eh No, 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 no No, no